¡Papi! Un beso y... ¡¿Qué estás grabando?! ¡Hola compañero! No te acuerdes de la puerta. Me da mucho gusto verlos. ¡Nene, no juegues con la puerta! ¡Te nos dieron las patas! ¡Ay! ¡Perro! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué? ¿Qué estás? ¡Ay, hija! ¡Papi! Fíjense detrás. Primero uno, sale. ¡Cúrrele! ¡Saludo! ¡Sí! Me acuerdo la primera vez. ¡Saludo! Y le hace la Ximena. ¡Pam! ¡Ah, no fue el mene! ¡No fue el mene!